Hola a todos, vuelvo con un nuevo vídeo sobre el Foil Quill, ya que algunos me habéis preguntado si podía dar algún tipo de listado o comentaros sobre qué materiales podemos aplicar foil utilizando el Foil Quill de We Are Memory Keepers. Así que básicamente lo que voy a hacer en este vídeo es daros un listado de los materiales sobre los que yo he probado, hago este pequeño matiz porque es una herramienta muy versátil y probablemente se pueda aplicar en más superficies y materiales aparte de los que yo voy a comentar en este vídeo, pero como digo lo que voy a hacer es un listado de los materiales sobre los que yo he probado y voy a enseñaros un par de ejemplos de cada uno. Algunos de estos ejemplos probablemente ya lo hayáis visto en vídeos anteriores, pero como digo se trata de hacer una recopilación de materiales para que sepáis sobre qué materiales se puede poner y os dé ideas de proyectos para realizar. Voy a empezar por lo más básico que serían papeles, cartulinas, incluso cartoncillos. Ya os he enseñado un montón de ejemplos de este tipo, de tarjetas sobre papeles de scrap combinado con la opción de print and cut, sobre cartulinas oscuras, cartulinas o papeles de scrapbooking. Estos son unos tags que os mostraba también en un tutorial y también podemos hacer stickers o pegatinas sobre papeles adhesivos. Yo he hecho estas de ejemplo que además están sobre un papel de acabado brillante, con lo cual si le sumas el brillo del foil y el brillo del papel pues quedan fenomenal. Y aparte de papeles y cartulinas podemos ponerlo en cartoncillos y cartones y yo he hecho este ejemplo de esta libreta. En este caso lo he hecho en Silhouette Curio, pero la portada tiene 2 milímetros de grosor, así que yo creo que también se podría hacer en el resto de máquinas. Pero bueno, para que veáis que se puede poner sobre cartoncillos más gruesos y además para que se viese también cómo queda el foil sobre color craft, ya que también hay papeles de este color. Lo siguiente sería hablar de madera, también os enseñaba que podíamos ponerlo en maderas tipo lámina como esta o en piezas de madera. Os recuerdo que en Cameo y Portrait solo podemos cargar materiales de hasta 2 milímetros, así que si queremos piezas más gruesas tendríamos que hacerlo con Silhouette Curio que admite cargar materiales de hasta 5 milímetros. Pero bueno, ejemplos de lo que se puede hacer que seguro que os dan un montón de ideas. El siguiente sería el vinilo, esta fue la primera prueba que hice que la verdad es que me gustó muchísimo y queda fenomenal. Y me he animado a hacer también unas etiquetas sobre vinilo negro que destaca muchísimo. Esta es una y esta que la hice sobre un botellín de cerveza. Así que sobre vinilo también podemos poner foil con el foil quill, es uno de los materiales que más me gusta porque destaca muchísimo. Es más resistente a la hora de hacer etiquetas que si las hacemos en papel porque tiene un componente plástico el vinilo. Y como digo es uno de los materiales que me ha gustado mucho probar con el foil quill. Seguimos con más materiales, todo lo que serían plásticos, ya sean láminas de acetato o piezas más gruesas. Os enseñaba esta shaker que le puse un detalle de texto con el foil. También os daba la idea de utilizar el acetato para portadas de agendas, cuadernos o libretas. Utilizarlo en piezas más gruesas como los llaveros acrílicos que como veis queda de maravilla y no se va. Y lo último que he probado es hacerlo sobre unas reglas y también queda súper bien. Yo la verdad es que ahora mismo cada vez que veo algo lo miro para ver si puedo ponerle foil con el foil quill y ver qué tal queda. Bueno pues aparte como digo de láminas de acetato, plásticos y demás tenemos el vellum. Y en el vellum solo he hecho una prueba que fue de las primeras que hice, pero bueno básicamente sirve para ver que efectivamente se puede poner sobre vellum. Eso sí destaca mucho más con un papel detrás y también os puede dar ideas para proyectos sobre todo de scrapbooking que pueden quedar muy bien o de invitaciones que también puede quedar fenomenal. Sobre fotografías, en este caso no le he sacado mucho partido porque el foil que he utilizado es un foil blanco mate, entonces quizás no destaca mucho. Pero me parece también muy buena idea para poner detalles sobre las fotografías, ya sea para tarjetas, para nuestros álbumes o simplemente para ponerle un marquito y regalárselo a alguien. A ver más materiales, sería todo lo derivado de los falsos cueros y este tipo de tejidos. Con esto podemos hacer un montón de proyectos de todo tipo, podemos hacer por ejemplo lacitos, podemos hacer una cubierta de un midori, podemos hacer decoraciones para mini álbumes o álbumes de scrap. En fin, todo lo que podéis hacer con este material, ahora podéis decorarlo también con el foil quill y ponerle detalles en foil. Y me animé también con superficies más gruesas como portadas de cuadernos, para que os fijéis que también queda muy bien. Luego hice otra prueba de unos posavasos sobre un material que se llama Craftex, que no sé nunca cómo definirlo, no sé si es un cartón que parece cuero o un papel que parece cuero o un cuero que parece papel. Pero bueno, pues hice unos posavasos, como son negros destaca muchísimo el foil dorado y ahora se quedaron fenomenal. Y por último, que no había hecho ninguna prueba hasta ahora, es sobre tela. Yo no trabajo mucho con tela, así que lo que he hecho es probar sobre unos lacitos y la verdad es que queda fenomenal. Fijaros el detalle, este de arriba lo hice con rellenos, para que os fijéis que queda muy bien. Además parece que si se ven las líneas, parece que forma parte del tejido, o sea que se puede utilizar los rellenos también para jugar con el tipo de tejido que utilicemos. Y en el segundo, pues es simplemente un texto que ni le he dado relleno ni nada. Y si os fijáis, queda fenomenal. Así que también se puede utilizar sobre telas y tejidos. Lo que no he probado es a lavarlo, así que no os puedo decir si es duradero en el lavado. En cuanto lo pruebe, pues veré si puedo añadirlo de alguna manera o dejarlo en el post que crearé a partir de este vídeo. Bueno, pues hasta aquí ya estaría. De hecho, creo que son bastantes materiales y dan para hacer un montón de proyectos diferentes. Pero vuelvo a insistir que si alguien ha probado sobre otro material, que lo deje en los comentarios. Porque seguro que no solo me interesa a mí, sino al resto de personas que tengáis el foil quilt. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Insisto y hago un repaso rápido. Papeles, cartulinas, cartones, madera, vinilo, plásticos, acetatos, velum, fotografías, falso cuero, craftex, tela. Podéis poner foil con el foil quilt sobre todas estas superficies. Os recuerdo que tenéis un montón de vídeos sobre el foil quilt. Tanto para los que no lo conocéis y queréis saber cómo funciona. Para los que ya lo tenéis y queréis tutoriales de cómo utilizarlo. Y tenéis también vídeos donde os ensuño todas las muestras de las pruebas que he ido haciendo. Así que pásate por la lista que tengo de foil quilt, que la dejo en la caja de descripción del vídeo. Y échales un vistazo. Y por último, daros las gracias a todos los que me seguís y apoyáis mis vídeos dándole a like. Si aún no te has suscrito a mi canal, darle al botón de suscribirse. Y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. ¡Hasta luego!